Y así comenzamos con la información. Las mujeres indígenas son las más afectadas con la violencia ejercida por sus parejas. Primero se les discrimina por ser mujeres y luego por su condición indígena, según la Defensoría de la Mujer Indígena. Las mujeres indígenas son las más afectadas con la violencia ejercida por sus parejas. Primero se les discrimina por ser mujeres y luego por ser indígenas. Según la Defensoría de la Mujer Indígena, a la fecha se han atendido 7.519 casos de mujeres afectadas por violencia a nivel nacional, principalmente en Altavera Paz. La tipología de casos frecuentes que se presentan ante la Defensoría de la Mujer Indígena está la pensión alimenticia, la violencia contra la mujer, la violencia sexual, la paternidad y filiación. Son las tipologías de casos más frecuentes. Donde hay alto índice de denuncias está lo que es el Departamento de Altavera Paz, Huehuetenango, Xuchitepeque, de ahí sigue Quiché, Santa Rosa, Quetzaltenango. Y es que también la violencia es ejercida por mujeres o las llamadas patronas, quienes contratan a mujeres indígenas para los quehaceres de la casa. Sucede más con las trabajadoras de casas particulares. Muchas veces son contratadas de manera verbal y posteriormente son despedidas de manera verbal también y entonces esos pagos quedan sin efecto. Entonces, en este caso, la Defensoría de la Mujer Indígena, a través de la abogada, se brinda la asesoría y el acompañamiento a través del Ministerio de Trabajo. Actualmente, la Defensoría tiene un presupuesto de 16 millones de quetzales para el abordaje de la violencia contra la mujer indígena. Sin embargo, para el 2016, el presupuesto se redujo a 14 millones. Tere Diario, Información Actual.